Bueno, para no dejar esto empezado, la validación del borrado de los movimientos. Ya vimos que si borramos un proveedor que ha tenido compras, al cual le hemos hecho compras, perdón, la aplicación se nos va a reventar. O si borramos un producto al cual le hemos hecho movimiento de anécardes, también se nos va a reventar. Entonces, vamos a necesitar ir al proyecto CAD y hacer un par de métodos para eso. Entonces, ¿quién es el que tiene las compras? La tabla de compra es la que tiene el proveedor. Yo no podría borrar un proveedor si este proveedor ya tiene alguna compra hecha. Entonces, vengámonos aquí a la tabla. Aquí hay unos datos que me quedaron por aquí en la parte de arriba, esto los puede uno ir organizando. Tenemos compra de detalle, aquí tenemos la tabla de CARD, la voy a poner en un sitio donde no se me cruce. Con otra tabla. Ahora sí, listo. Y por aquí en algún lugar tiene que estar la tabla de compra. Compra de detalle, ta ta ta, compra. Aquí está. Entonces, la compra tiene el proveedor. Vamos a crear una consultica aquí en la tabla compra. Ahora, vamos a agregar consulta. Recuerden que usamos procedimiento, creamos nuevo procedimiento almacenado. Esta va a ser un SELECT que nos devuelve un solo valor. Y vamos a crearnos una consulta que nos sirva para saber qué proveedor tiene compras. Entonces, le podemos decir lo siguiente. SELECT COUNT FROM COMPRA. Y aquí le decimos WHERE ID PROVEEDOR sea igual al parámetro ARROBA ID PROVEEDOR. Pero entonces no necesito ni siquiera... Voy a crear la consulta por aquí para que la probemos primero. Si nosotros le decimos... Voy a expandir aquí la tabla de la base de datos de aplicación comercial. Donde dice Aplicación Comercial. Voy a crear una nueva consulta. Vean pues como la vamos a armar. Esperemos un tantito. Ahí llegó. Listo. Si yo le digo SELECT... Si le decimos SELECT FROM COMPRA. Pues nos va a mostrar todos los registros de la tabla compra. Estas compras están asociadas a un proveedor. Si le decimos SELECT FROM COMPRA. Y aquí ya le decimos WHERE PROVEEDOR. WHERE el ID de proveedor. Sea igual a... Digamos 399. Pues ya nos muestra las compras del proveedor 399. Pero yo no necesito los datos. Si yo le digo SELECT 1. Me trae un 1. Pero yo no necesito todo ese montón de unos. Con uno solo que venga. Sabemos si ya ese proveedor tuvo o no tuvo compras. Entonces si le decimos TOP 1. 1. ¿Qué nos devuelve? Un 1. Nos devuelve un 1. Si ese proveedor ha tenido compras. Ahora, si yo cambio este código de proveedor, por ejemplo, para 500. No nos devuelve nada. Entonces si esta columna nos devuelve un 1. Es porque ese proveedor ya le hemos hecho compras. Y si esta consulta no nos devuelve nada. ¿Qué significa? Significa que ese proveedor no le hemos hecho compras. Entonces, cambiemos esta consulta y la vamos a cambiar por esto. Pero aquí le decimos. Where ID proveedor sea el parámetro arroba ID proveedor. Y esta consulta la vamos a llamar proveedor tiene compras. Entonces si proveedor tiene compras no lo vamos a poder borrar. Siguiente y finalizar. De forma similar, para que hagamos de una vez las consultas, miremos algo en el CARDES. Si le decimos CL asterisco from CARDES. Si le decimos CL asterisco from CARDES, pues nos da de todos los registros de la tabla CARDES. Si yo le digo where producto, si le decimos aquí where producto, sea igual a cualquier producto, por ejemplo 99. ¿Qué nos trae? Nos trae, aquí me equivoqué, CL asterisco where ID producto, si tenés razón, donde el código del producto sea igual a 99. Me trae todos los registros que ha tenido el CARDES del producto 99. Pero no necesito todo eso. Con que me traiga un 1, no tengo. Pero ni siquiera necesito todo ese montón de 1. Con que nos traiga el primer 1, tenemos. Si yo le digo CL todo 1 from CARDES where producto es igual a 99. Desde que nosotros lo validemos contra el CARDES. O sea, la tabla producto se relaciona con muchas. Yo tendría que validar con otras tablas. Pero desde que el producto tenga CARDES es porque ya tiene movimientos en otras tablas. Ese producto no se va a poder borrar. Entonces, esta consulta la vamos a llamar CARDES tiene movimiento por producto. Vamos a decir acá. Vamos a buscar la tabla CARDES y vamos a crear esta consulta. Recuerden, tenemos una que llama proveedor tiene compras. Vamos a agregar otra. La otra consulta se la hacemos al CARDES. Va a devolver un solo valor. Y esta consulta, ¿cómo se va a llamar? Esta consulta le decimos where ID producto sea igual a el parámetro arroba ID producto. ¿Sí o qué? Entonces le vamos a decir siguiente. Y esta consulta la vamos a llamar CARDES tiene movimiento por ID producto. ¿Sí o qué? CARDES tiene movimiento por ID producto. Siguiente. Y finalizar. Ahí nos quedó esta consulta. CARDES tiene movimiento por ID producto. Pero como también tenemos que validar que no puedan borrar la bodega, yo también le puedo decir where ID bodega. ¿Qué tal si le decimos donde la bodega sea igual a 1? Bueno, bodega igual a 2. Ahí ya nos devolvió. En este momento la bodega 1 no tiene movimiento. Entonces vamos a mirar a ver si podemos borrar esta bodega 2. Entonces, vamos a crear dentro del CARDES también para validar de una vez las bodegas. Agregar consulta. Crear nuevo procedimiento almacenado. Nos va a devolver un solo valor. Y esta ya le vamos a llamar where ID bodega sea igual al parámetro arroba ID bodega. ¿Y cómo vamos a llamar este movimiento? Lo vamos a llamar CARDES tiene movimiento by ID bodega. Siguiente y finalizar. Vamos ahora a utilizar estas tres consultas. Creamos tres consultas. Primero vamos a la de proveedor tiene compra. Entonces por aquí, yo para poder utilizar esta tabla de compra, esta consulta, necesito crear un método en la clase compra. Entonces aquí en el CAD compra, vamos a crear un metodito. En el CAD compra, solamente tenemos el INSERT compra. Vamos a crear este nuevo metodito. Este nuevo metodito va a ser público, estático, y nos va a devolver un booleano. Bueno, el metodito inicialmente llamémoslo X. Y aquí le preguntamos, if adapter, adaptador punto, lo llamamos, y este método lo llamamos proveedor tiene compras. ¿Y qué le pasamos como parámetro? El ID de proveedor. Si esto es igual a nulo, ¿qué significa? Que el proveedor no tiene compras. Y si el proveedor no tiene compras, entonces le decimos, return false. En caso contrario, o de una vez le puedo decir aquí, return true. Porque si llegó hasta ahí, es porque, porque si tiene compras. Este método lo vamos a llamar proveedor tiene compras. Dejémoslo aquí. ¿Qué parámetro le pasamos? El ID del proveedor. Estos métodos son muy parecidos todos. Entonces me lo voy a copiar de aquí, y me lo voy a llevar a la clase CARDES. Y en la clase CARDES vamos a verificar si tenemos movimientos por producto y por bodega. Entonces, adaptador, ya no está este método. El adaptador, hay un método que se llama CARDES tiene movimiento por bodega. Y aquí le pasamos como parámetro el ID de la bodega. Entonces vea como es de sencillo copiar y pegarnos todo esto. Este método ya lo vamos a llamar CARDES tiene movimiento por bodega. Y le pasamos como parámetro el ID bodega. Y lo propio vamos a hacer con el otro. CARDES tiene movimientos, pero ya no es por ID bodega, sino por ID producto. Y aquí le pasamos como parámetro el ID del producto. Vea rápidamente como construimos esos métodos que nos van a permitir hacer las validaciones. Ahora, ¿para qué colocamos estos metoditos? Para poder validar antes de tirarle el borrado a la base de datos. Porque si le tiramos así el borrado a la base de datos, la aplicación se va a reventar, va a cancelar. Entonces, empecemos con proveedores. Aquí en proveedores, cuando vamos a mirar por aquí, Proveedores, vamos a guardar y vamos a validar en los maestros de esas tablas. Les voy a cerrar por aquí cositas, que tengo un viajado de cosas. No, no está el formulario de proveedores abierto, abrámoslo. Formulario de proveedores. Entonces, cuando le decimos borrar, entonces, antes, cuando él dice que está seguro, antes de tirar el borrado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si lo podemos borrar. Entonces, le decimos, IF, en la tabla CAD compras, hay un método que llama proveedor tiene compras. ¿Qué proveedor? Entonces, le vamos a decir lo que haya en el campo ID proveedor testbox en su propiedad, text. Pero esto, como esto es un, hay que convertirlo, porque eso es un texto, convertú entero de 32, ay caramba, convertú entero de 32. Convertamos este código de proveedor. Ahora, si el proveedor tiene compras, yo no lo voy a poder borrar. Entonces, como no lo vamos a poder borrar, vamos a sacarle al campo. Aquí, ya no justificó un error provider, porque si necesito es más bien mostrarle una acción al usuario. Tiremoselo con un mesasboss. Digámosle, mesasboss.show, y le vamos a decir, no se puede borrar proveedor, porque ya tiene movimientos. Entonces, aquí le colocamos como mensaje, error, y le sacamos un mesasboss button. Solamente le ponemos el botón de OK, y mesasboss icon, le vamos a poner el de error. Y después de esto, ¿qué hacemos? Lo sacamos de aquí, return. Entonces, ya aquí hicimos. Validamos, que ese proveedor no lo vamos a poder borrar. De igual manera, voy a copiarme este, y se lo voy a hacer también, ¿a quién? A la tabla, al mantenimiento de bodegas. Si yo voy a borrar una bodega, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Después de que le preguntamos al usuario si es posible, y antes de borrar la bodega, vamos a validar si podemos borrar esa bodega. Entonces, aquí no le decimos catCompra, sino catCardes. Y aquí el método se llama, Cardes tiene movimiento por bodega. ¿Y qué convertimos? El ID de la bodega. Entonces, si tiene movimientos, vamos a decir, no se puede borrar bodega, porque ya tiene movimientos, y le sacamos error. De manera similar, vamos a hacer esta validación de borrado, se la vamos a hacer al producto.